Ah, yeah, el Bluegrass, hey yo, allá voy y los atropello Llego, de regreso el terror de ellos, llegué yo pa' causarles mello Mi flow corta tu cuello, me embarro las manos con su sangre y les dejo mi sello Sobre el pavimento, con estilo y con talento, mi música, tipo va al 100% Tu acústica no suena bien, mi bro lo siento, que es que yo no invento, ni tampoco algo raro Claro, que en la calle ando arrebatado, con los faros bien rojos relajado Recontrafresco, que es que yo si se de esto, agacha la cabeza, no quiero ningún pretexto Siempre hago lo que quiero y tengo lo que merezco, el puesto, porque en esto yo soy diestro Claro que por supuesto que molesto, el supuesto que habla grueso, yo pa' eso Le tengo su estate quieto, los que se ponen a hablar, cosas que no han solido pasar Yo que chucha va a pasar, si en el instrumental te voy a avanzar, por ser cabrita Yo soy yo que puede poner a cantar un poquito y es causita Ya deja de fantamear que tu eres embuste, rapeo porque quiero Y no pa' que te guste, así bien chambeadito, en un estudio grabadito Pa' que le suene bonito y no ronquito, soplandito Con un flow de porquería, su tontería, pa' toda su brujería, yo le tengo santería El que decía que no podía, loco, esa tú no te la sabía Sigo conmigo en la calle repartiendo leña, pa' que te prendas y te aprendas lo que este brother te enseña Y no me sueña la malagueña, como Fabi de Ruiz, la calle y su contenido es la matriz Un objetivo que viene desde la raíz, coger papel y lapiz Y ponerme a escribir como se vive aquí, en el vecindario Barrio, lo tuyo no pasa de ser solo comentarios Lo mío es barrio, 24, 7, 3, 6, 5, el calendario a diario Lo necesario pa' sobrevivir sobre el asfalto Con sonido urbano te voy a hacer volar bien alto, alto Ya estoy harto de que a cada rato, chato, me salgas con tu teatro No rompes ni un plato, que eres falso, me percato De inmediato ataco con lo que le saco, mato en primer asalto Así de fácil yo los parto con frases o paco Destaco con garabato, porque yo si soy un paco En cambio tu chivato, tu ven el culo por un paco Perro fraco, ahora ve para Que vas a ser medido con la misma vara Perrita tu con esa cara, no solo eres zombie Es tan rara, parece el cobrador de combi Quieres rapear conmigo, pero yo ni cagando canto contigo Porque me quiero desde los cerros Desde una esquina salgo yo y te lo entierro Líricas de acero, corazón de guerrero Mi equipo vale mucho lo tuyo ni un ferro Y es que no pasa nada cuando hablas lo intimida No te hagas el palomilla, no te ofendas a ti mismo como en ocho millas Pa' decir que eres real entre comillas Decir que eres pastel, que ser maleante es tirar piedra entre pandillas No hagas que me ría, de que callejón saliste Tu no eres MC, tu eres un chiste Ya viste, que también tengo mi arsenal Me invitaste pa' la guerra, entonces le vamos a tirar Universal, si a ti nadie te conoce En tu zonal, yo me pasé desde los doce No sé tú, pero te habito al espejo Chiqui viejo, deja de hacerte el pendejo Y no hables pavada, que yo le bajo los motores de una sola cachetada Tu cagada a mi me causa carcajada Ok, está bien armada, eso si es cierto También cuando te escucho lo que dices me divierto Yo no invierto, porque todo es gratis Solo hay que tener el don, el flow y ser versátil Esto es pa' ti, rati, esto es pa' ti que solo ladras Un poco de líricas macabras, traídas del mimito infierno Una mapa que escribas en tu cuaderno Duermo pensando en hip hop Me levanto y nuevamente empiezo el show Con mi flow y también con mi destreza El timbre de mi voz hace que la canción se vuelve intensa Entonces piensa, antes de tirarme a mi Que yo vengo con fuerza Esa, que cuando la escuchas también mueve la cabeza Que lo que se ha creído este cabrón Este talopo El atropello El G Oye, entre tú y yo Sabemos cuál es la firme No le tiro a recheta Si te escuchara recheta Diría que tu mierda apesta Oye, ya paga eso que ya acabé con este cabrón Voy Con su la rey Yeah No le tiro a recheta